Guatemala ha temblado y varias personas prácticamente lo han sentido, incluso fueron alarmadas ante tal situación, ya que los dos sismos que se han sentido en las últimas horas fueron bastante fuertes. En las últimas horas se han registrado dos movimientos telúricos en el país. El primero se registró a las 22 horas con 27 minutos, con una magnitud de 6.3 grados en la escala de Richter. Su epicentro fue en el Océano Pacífico, en las costas de San Marcos. El segundo temblor se registró, escuche bien, a 138 kilómetros de la ciudad de Hidalgo, Chiapas, siendo sensible en gran parte del occidente de Guatemala, con una magnitud de 5.1 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 10 kilómetros. Esto es según el informe que han brindado las autoridades del INSIBUME con relación a este monitoreo respectivo. Y justamente para darle el seguimiento respectivo a este tema de los fuertes sismos que han hecho temblar a Guatemala en las últimas horas, nuestra compañera Ligia Toledo se ha movilizado hacia el INSIBUME para darnos una actualización respectiva. Adelante. Gracias. Hay que tomar en cuenta que Guatemala es un país altamente sísmico y es INSIBUME la fuente oficial, la institución encargada de darle seguimiento a los sismos que ocurren en nuestro país y es por ello que estamos acá junto a Luisa Riola para que nos comparte el reporte que tienen ustedes del sismo que ocurrió en horas de la noche. Buenos días. Este sismo ocurrió ayer a las 10 y 27 de la noche. Es un sismo de magnitud 6.3 que se localizó a unos 100 kilómetros de la costa de Guatemala, frente a San Marcos. En este caso, ¿cuáles fueron los departamentos en donde se sintieron más? Nos reportaron siempre justamente en San Marcos, aquí en la ciudad capital y en el departamento de Zacatepec. Es importante mencionar que también tienen un registro de cuántos sismos han ocurrido en el que va del año. Llevamos en total de este año 3.039 sismos registrados en toda la República. Posterior a este evento de ayer han ocurrido únicamente 7 en el área cercana. También es importante mencionarle a la población que deben estar atentos solamente a las fuentes oficiales y no a información que circule en redes sociales, por ejemplo. Sí, nosotros recomendamos que se aboquen a los boletines que nosotros emitimos, dado que en las redes sociales es muy fácil encontrar páginas de aficionados a distintas disciplinas que pueden malinterpretar la información. Perfecto. Muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Tome en cuenta que debe entonces informarse únicamente de las fuentes oficiales. Este es el seguimiento que ya le está dando Insibume. También es importante mencionar que consultamos a Conred y afortunadamente no se reporta ningún daño, pero este es el seguimiento que nosotros le estamos presentando. Con esto regreso al set principal. Muchas gracias Lige por la información. Este es parte del monitoreo que realizan las autoridades correspondientes ante estos dos movimientos telúricos. Como le mencionaba que se han registrado desde ayer en horas de la noche, el más fuerte de 6.3 grados. Estaremos pendientes porque también en El Salvador, escuche bien, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha indicado que el sismo que sacudió el país se registró a las seis horas con 27 minutos de este miércoles con una magnitud de 2.6 grados en la escala correspondiente con epicentro en el municipio de San Salvador con una profundidad de 8 kilómetros. El sismo fue sensible en las colonias Zacamil, Escalón y Miraba y Mira el Valle. Mientras que en Argentina también otro sismo de magnitud 5.8 sacudió la noche del martes la provincia de San Luis. Según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el foco sísmico estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 63.5 kilómetros al noreste de la ciudad de San Luis, capital de la provincia y a 73.3 kilómetros al noreste de la punta. Es como se ha dado a conocer entonces parte de los diferentes monitoreos tanto en el país de El Salvador como también en Argentina y Guatemala que de hecho no se salva de estos movimientos telúricos. Podríamos decir entonces que Centroamérica tiembla.